¿Qué pasa con los comercios? ¿Qué pasa con los comercios? Así que bueno, yo tengo la expectativa de esa y esta es una provincia que convengamos que está bien gobernada a pesar de la crisis que hay, a pesar del panorama tan crítico. Uno ve que se dan pequeños pasos, pero se van dando pequeños pasos, sin conflictos, se enfrentan los conflictos que hay, se les busca solución. Así que esto nos permite ser optimistas de que la cuestión va a mejorar y que a raíz de este préstamo que toma la provincia se va a notar esa mejora. Gracias. 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 Gracias.